Que trabajé, aprendí y que vendí, nunca como Sayas, pero casi siempre estuve segundo, por ahí llegaba el caballo, ahí íbamos, pero Sayas, decía los cómicos son lo peor, porque te acuestas con uno de ellos y lo cuentan en la noche, en la fiesta, respeto a la señora, creo que está casada, ¿no? Hacíamos las golfas, las ficheras, las del talón, todas se hicieron como, pues y la carpa se llenaba, y un día llegó el mimo con el productor Guillermo Calderón, que toda la familia hizo las de Ninón, Sevilla y todo, y el güero Castro, y me dijeron, te venimos a ver lo que vamos a hacer una película de ficheras, y yo estaba haciendo las ficheras en teatro, que era muy diferente, ¿no? Totalmente. Poquita ropita, picardía, albursito, pero nunca grosería abierta. Entonces le dije, pues sí, entonces el güero Castro, nos vamos a cenar, y a la tercera copa, el güero Castro me dice, he luchado toda mi vida por un personaje central, trabajó con Clavillazo, trabajó con todos el güero Castro, y tu persona que te están proponiendo es el central, no seas malo, déjamelo a mí, ¿no? Descos de cuates, y yo te escribo otro, que era el escritor. Dije, ay güero, pues es que ¿cuándo va a tener? Le dije, vamos al cine a mí. El güero hizo el gay de las ficheras, que era el central, que lo estaba haciendo yo en el teatro. Daniela Castro, era el tío Daniela Castro. El güero Castro es papá de la esposa de, la esposa del flaco Ibañez. Sí, de Jackie. Sí, de Jackie, y de Pati, de Bono, que también están casados. El güero fue bailarín, escritor, actor, todo. Ya también partió. Total, me escribí un personaje que se llamaba el Movidas, que el único que hacía, como cuatro cenitas, que alguien le decía, Movidas, y tú con esas Movidas tienes las, nada más. No, pero marcó. Entonces me llamó el señor productor Guillermo, que también ya partió. No queda nadie vivo, perdón. Me llamó para trabajar de escritorio de lluvia de ideas, que se llaman esto. Llegaba el libreto, el mimo, el güero Castro, un licenciado que era el adaptador. Aportábamos cosas. Y ahí me fui quedando y ganando personajes. Y ya me quedé en el cine. Y de ahí a 110, ¿no? Algo así. Pero, a ver, Rafa, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de haberte convertido en un ícono de este cine mexicano, de esta etapa de este cine mexicano? Siempre fui al segundo lugar, ¿eh? El primero fue Sayas. Todavía. Porque Sayas era extrovertido y fue como un aspiracional para la raza. Decían, pues sí, ese raro chaparrito se está acostando con esta mujer tan guapa. A lo mejor nosotros también. Se fue aspiracional. Porque Sayas era el taquillómetro de oro. Varios años seguidos. Era el primer lugar en ventas. Porque hizo la paraca con Ángel Cachahín. Y el director de sus películas había sido director de muchas películas de Tintán. Y esta compañía tenía los libretos de Don Germán. Y nada más les dieron el cambio a Alfonso, ¿no? A Sayas. Entonces, los libretos eran buenísimos. Como actor eran papitas los libretos, ¿no? Y a vencí de éxitos de Don Germán, ¿no? Entonces, Alfonso le tocó, hizo muy bien. Y nosotros andábamos por otro lado. Yo no siento si me hice ícono. Yo siento que trabajé, aprendí y que vendí. Nunca como Sayas, pero casi siempre estuve segundo. Por ahí llegaba el caballo. Ahí íbamos. Pero Sayas... Allá van bien. No supimos cobrar, Mara. Muy mexicano el dato. No supimos cobrar porque cuando llegamos al cine, todos veníamos de teatro. Pero es bueno aclarar. Todas las películas de Ficheras las habíamos hecho en teatro todos. El Flávio Baños, Luis de Alba, el Mimo, ¿no? Sayas, Clan, el... Todo, todo. El Chatanuga. Toda esta flota lo habíamos hecho en teatro. Todas las del Güero Castro. Las hacen cine y pues teníamos ya como el tono y el son y dónde y cómo, ¿no? Como le dicen el cuán, el cómo y el... El cuándo, dónde, cómo y el qué... Entonces, lo que pasa es que llegamos del teatro donde ganabas 500, por decirte. Que ya eras como medio figurita de teatro. Y llegas al cine y te dicen, ¿cuánto quiere usted por la película? No sabes. Entonces le preguntas a quién Andrés García era superestrella. Rivero, Sacha, era... Entonces dices, bueno, ¿a quién le pregunto? A Héctor Suárez no nos decía. Entonces, pues sí, vas ganando más. Le vamos a dar un poco más del mínimo del sindicato. ¿Y cuánto es el mínimo? 18.500. Dices tú, 18.500. En cuatro semanas. Y el teatro, ¿verdad, Chatan? Se seguía haciendo teatro. Dices, pues es un dineral que no veíamos. Entonces poco a poco fuimos subiendo, pero nunca ni aprendimos, ni supimos cobrar lo que merecíamos como imagen. Porque en un momento que encabezábamos, que los cómicos, encabezamos toda esa época. ¿Cómo se enteraron o quién les dijo y qué pensaron cuando se dio a conocer que Sacha Montenegro era la mujer del expresidente? Pues se supo por los chismes y la prensa y porque trabajábamos mucho con Sacha, ¿no? Pues sí. Entonces de repente cuando... Sacha era una mujer muy hermosa y nunca tuvo ninguna relación con los cómicos. Decía, los cómicos son lo peor. Porque te acuestas con uno de ellos y lo cuentan en la noche, en la fiesta. A lo mejor tenía razón, no sé. Total, nos trató siempre como muy buenos compañeros, muy buena amiga, muy condescendiente con el trabajo. Pero te digo, siempre se mantuvo un poquito más. Le tiraba más a... Creo que se notó, ¿no? Sí, no, bueno. Entonces nos empezamos a dar cuenta cuando entraban a los estudios o a las locaciones... El estado mayor, ¿no? O chavitos del colegio militar, ¿no? Revisaban, ¿no? Y dije, es tú, ¿qué pasó? Mi Sacha, ¿no? Porque no creo que anden con sallas. No, pues no. Entonces ella muy bien, nunca ni nos presumió ni nada. Me acuerdo que en una película que se llama Huevos rancheros, que tenemos una escena y yo en la piscina, me dijo, ya prometid que no me voy a desnudar en esta escena de la piscina. Ok, Sacha, pero voy a usar una camiseta. Ay, mi reina. Ay, no te tapes tanto. Era lo mío. Entonces se veía hermosa, además. Entonces me dijo, y a Pepe nunca me dijo que era Pepe López Portillo. Y a Pepe le caes bien porque era respetuoso en la comedia. Que además es cierto. No sé cómo se comportaron los demás, pero el comportante respetuoso con gente, inclusive con comedades que hacían desnudos, te da otro tono ante ellas, ¿no? Después este me respeta. Claro, tienes que hacer lo que tienes que hacer, que no es nada fácil. Ay, no sabes cómo se sufre. Te estás quejando, qué bárbaro. Todavía sigo muy afectado. Oye, Rafa, y luego me queda de variedad porque en últimas fechas veo que hay noticias tuyas de que se reveló que Rafael Inclán anduvo con Maribel Guardia. Y eso yo ya lo sabía desde, me lo contó el gallo Calderón. Imagínate. Yo ya lo sabía desde hace muchísimo tiempo. El flaco Ibañez, todo el mundo lo sabía. Y que lo sacan ahora como noticia. Sí, todavía una entrevista. Oiga, le dije, perdón, pero hace muchos años. Muchísimo. Respeto a la señora. Creo que está casada, ¿no? Entonces yo no opino nada. Tú has oído que, aparte cuando, pues le digo, fue un noviazgo de una película, de Marita sudada. Yo andaba mucho en la fiesta, tenía trabajo, tenía cabaret. Por ahí pasaba y se despedía, se asomaba al miau. Era así como noviecitos raros, ¿no? Para el par de tipos, porque ella era la sexy del cine, ¿no? Y yo, un cómico de ese tipo de películas. Pero yo siempre he respetado a las personas y no hablo de la gente que vivió conmigo. Pero aparte yo, has tenido mujeres muy guapas, Rafa. Yo te ubico con Alicia Far, ¿te acuerdas? Sí. Sí. Argentina rápida y yo todavía, ¿te acuerdas? Argentina muy guapa. Sí, me acuerdo de una casa en la calle de Cuernava. Yo pensé que jamás se iban a separar, o sea, como que era una pareja. Uno no lo piensa, pero dentro de mis estupideces que he hecho, pues están varias de ese tipo, ¿no? Entonces cuando, con Alicia duramos siete años. Inclusive yo me fui a casar a la Argentina porque sus papás no podían viajar, estaban ya muy grandes. En ese tiempo murió mi mamá, gloria y se falleció en el 92. Y Alicia tenía el problema de sus papás que no podían venir. Entonces le dije, mira, ay, que los papás le decían, eres madre soltera, tienes una hija, ¿qué van a opinar? Acá en el pueblo, porque también en Argentina hay pueblos. Sí, claro. No, a todos lados. Entonces yo le dije, vámonos a Argentina y nos casamos allá. Y fuimos y me casé en el pueblo donde nació Alicia, ¿no? Y me pasó algo muy chistoso porque estábamos en el juzgado civil ahí y una juez hablaba y hablaba. Y porque ya sabes todo el choro que avientan. Y de repente se subió un cuate a una ventana y se asomó y me dijo, ¡sálvate, loco! ¡Sálvate, loco! Volte y le dije a Alicia, esto era algo tuyo. ¿Por qué me decías que me salgo? ¿Era tu noviecito de la secundaria o qué? Un loco. Tampoco Alicia nunca me dijo quién era. No, tampoco. Ya no alegamos. Nos vimos a la fiesta. Pero sí, siete años. Un estupendo ser humano, Alicia. Un día me dijo, cuando ya tuvimos muchos problemas, me dijo, No, Rafa, en esta pareja el argentino sos vos. ¿Tanto así? ¡Se lo aplaudí! Tenía razón.